¿Qué tal? Bienvenidos una vez más al Devocional con el Pastor Gerson González, donde día a día nos acercamos a las Escrituras para conocer y experimentar el poder del Evangelio. Deseamos que seas grandemente bendecido mientras escuchamos la Palabra de Dios, porque la Palabra de Dios no está presa. Comenzamos. Que el Señor te bendiga. En este día vamos a considerar las palabras de Richard Allain. Ayúdame a llorar, Señor. Lloro, Señor, y me lamento. Lloro, pero es porque no puedo llorar ni lamentarme como debería. Si pudiera llorar como debería, me consolaría. Si pudiera llorar, me alegraría. Si pudiera suspirar, cantaría. Si pudiera lamentarme, viviría. Pero me muero. Muero y mi corazón muere dentro de mí, porque no puedo llorar. Lloro, Señor, pero no por el pecado. Lloro, suplico por lágrimas, por causa de mi pecado. Yo lloro, Señor. Mis calamidades lloran, mis huesos lloran, mi alma llora, mis pecados lloran, Señor, por un corazón roto. Pero todavía no estoy quebrantado. Las rocas se rompen, la tierra tiembla, los cielos caen, las nubes lloran, el sol se sonroja, la luna se avergüenza, los cimientos de la tierra tiemblan ante la presencia del Señor. Pero este corazón no se rompe ni tiembla. Si tan solo tuviera un corazón quebrantado. Si así fuera, haría tu voluntad en mi corazón. ¿Qué sería imposible si mi corazón fuera sensible? La obra sería fácil. Los dolores serían un placer. Las cargas serían ligeras. Ni los mandamientos ni la cruz serían severas. Nada sería difícil excepto el pecado. ¿Dónde estás, miedo? Ven y rompe esta piedra. ¿Dónde estás, amor? Ven y descongela este hielo. Ven y calienta este cuerpo muerto. Ven y haz crecer este espíritu pobre. Entonces, andaré en el camino de tus mandamientos. Acepto todo lo que es tuyo. Tanto tu yugo como tu cruz. Te acepto, Señor, tu amor y lo que quieras. Señor, si me amas, déjame amarte. Te buscaré hasta que pueda verte. Déjame ver hasta que te pueda amar. ¿Qué tengo aquí, Señor? Mi todo está contigo, mi ayuda, mi esperanza, mi tesoro. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Sin embargo, esto no es nada para mí, mientras que mi corazón no esté contigo. Tómalo, Señor, tómalo. Que donde esté mi tesoro, allí también esté mi corazón. Amén. Y nos unimos al deseo de Alain cuando él le pide al Señor, ayúdame a llorar. Sin lugar a dudas, la iglesia de nuestro tiempo no se caracteriza por su llanto. No es una iglesia que llora humildemente delante del Señor, reconociendo su necesidad de él. El hedonismo de nuestros días, una sociedad tólatra, nos ha llevado a creer que podemos depender de nosotros mismos, olvidándonos que los santos hombres de Dios siempre dependieron de Dios para todas las áreas de su vida. Y esa no es la excepción, claramente con Pablo, el hombre de profundidad espiritual al que estamos examinando. En el pasaje que leíamos de Gálatas 1, del 10 al 18, vemos claramente que Pablo se retiró a Arabia. Al dar su testimonio, podemos ver algunos elementos interesantes del trato que el Salvador tuvo con Pablo. En menos de una semana, Dios convirtió a Saulo, de ser un cruel perseguidor de la iglesia, a ser un ferviente predicador de la iglesia. Pero su testimonio a los Gálatas incluye su paso por el desierto de Arabia. En el verso 10, Pablo nos muestra su marcada intención de ya no agradar a los hombres, específicamente a los hombres del Sanedrín. Quizás en la secta de los fariseos, Pablo se estaba forjando como un líder prominente del futuro. Pero en la búsqueda de agradar a los hombres, tuvo un fuerte encuentro con Jesús y todo cambió dramáticamente. Ahora él señala lo incompatible que es servir a los hombres y tratar de servir a Dios. Él se había constituido en un esclavo por amor a su Salvador. Esto de ser un esclavo por amor al Salvador, siempre tendrá un alto costo. Vean como Gálatas 6.12, Pablo dice Todos los que quieren agradar en la carne Estos os obligan a que os circuncideis solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. O Gálatas 6.17 De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Bueno, la expresión os hago saber del verso 11, capítulo 1, verso 11 de Gálatas, es una expresión griega para introducir una fuerte declaración. Lo que está a punto de decir es que su evangelio no era de origen humano. En otras palabras, no se destacaba por el logro humano, no se destaca por el orgullo, sino por la obra y por el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según Romanos 1.16 también. El problema es que los judíos recibían enseñanzas por instrucción rabínica y muchas de esas enseñanzas contradecían las escrituras. Pablo lo que está diciendo es que este evangelio vino a él por revelación. Eso significa que quitó el velo que cubría lo que antes estaba secreto para él. Por eso es que con tanta pasión él perseguía, con un esfuerzo persistente y consistente para perjudicar a los cristianos. En este camino aventajaba, daba abrazadas. La idea es que iba al frente de un pelotón judío en ese sentido. Pero entonces llega a declarar en Gálatas 1.15-18 que cuando él iba hacia arriba, Dios lo mandó hasta lo más bajo. Dios lo detuvo. Dios lo puso de rodillas. Dios lo salvó. Dios lo apartó. Y Dios lo mandó a predicar el evangelio que antes persiguió. Esto nos recuerda una sola verdad bíblica. Dios llama por gracia a quien él quiere llamar. Observemos el énfasis de estos versos. Número uno, no buscó a nadie. Esto habla del impacto real que el evangelio de Jesús hizo en su vida camino a Damasco. Él no pidió el consenso o la explicación de algún apóstol. No buscó a Ananías o a otro discípulo para aclaraciones de su llamado. En otras palabras, fue tanta la convicción que Jesús y el Espíritu Santo trajeron a su vida que él pudo reconocer por gracia y por fe que el Cristo resucitado era realmente el Señor. Lo segundo que él dice es que no fue corriendo a Jerusalén. Es decir, no buscó de forma inmediata a los líderes de la primera iglesia en Jerusalén. No buscó la posición alguna o figurar en el liderazgo. No buscó llegar allí a través de sus méritos o de sus logros académicos. Esto debe llamar la atención porque Pablo no aprendió su evangelio de los apóstoles. Tampoco fue comisionado por ellos para su tarea apostólica. Esta vino directamente de Jesús. Así que rápidamente podemos preguntarnos, entonces, ¿dónde es que él desarrolló lo que nosotros conocemos como teología paulina? ¿Dónde fue que él tuvo la semilla para llegar a escribir unos años después la epístola a los romanos y explicar el evangelio de una manera tan magistral? ¿Dónde fue que fue preparado para la gran obra misionera que llevaría a cabo las próximas décadas? Bueno, la escuela que Dios usó fue Arabia. Arabia se encontraba a unos 160 kilómetros de Damasco. Era una zona desértica que va desde el sur de Sinaí, cerca de Egipto, hasta la frontera de Siria en el norte. Quizás lo único que encontraría allí sería arena y a unos cuantos beduinos. El lugar en sí no era tan importante, pero lo que sí era sorprendente era el porqué de Arabia. El porqué de Arabia. Este retiro cabe en el relato de Lucas entre Hechos 9, 22 al 23. De hecho, abundan teorías. Por ejemplo, algunos piensan que como en una especie, que este retiro fue como una especie de entrenamiento misionero. Otros creen que Pablo hizo esto para ponerse a salvo de los líderes judíos que al enterarse de la noticia de su conversión, lo buscaron para matarlo. Otros sugieren que estos tres años fueron de preparación, al igual que los tres años que los discípulos de Jesús estuvieron con él. Lo que sí sabemos es que pasó más de mil días solo en el desierto con su Salvador, pensando, orando, luchando en su interior, escuchando y aprendiendo del Señor. Aquí es donde Pablo comenzó a desarrollar su pensamiento y la teología que lo acompañara más adelante a lo largo de su ministerio. Literalmente, Pablo fue preparado para el ministerio por el Señor mismo. Quizás el verso 18 nos permite tener la exactitud de este tiempo. De su conversión hasta la primera visita a Jerusalén, pasaron tres años. Así que enfatiza en este verso el propósito de su visita. ¿Para qué subió a Jerusalén? Para ver, es decir, para conocer al apóstol Pedro. Su visita a Jerusalén no fue para ser comisionado, no fue para recibir una instrucción apostólica. Fue en Arabia, fue en Arabia donde sin duda entendió lo que más tarde escribiría a los hermanos en Filipos. Filipenses 3, del 6 al 8. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley irreprensible, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Te pregunto esta mañana, ¿lo has perdido todo? ¿Tienes todo por basura? ¿Tienes en tu mente ganar a Cristo? Yo oro que ese sea el deseo de nuestro corazón, ganar a Cristo en nosotros, tener más de Cristo día con día, porque sólo así es que nosotros podemos ir mitigando nuestra carne e ir en contra de los enemigos de nuestra alma, ganando y obteniendo más de Cristo en el diario vivir. Bueno, vamos a orar esta mañana. Agradecemos a Dios el día que Él nos presta. Vengamos delante de Él. Padre Santo, gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo, por guardarnos, por llenarnos, por ministrarnos, por alcanzarnos cuando estábamos perdidos, al igual que Pablo. Ayúdanos a poder concentrarnos en Ti, asirnos de Tu mano de tal manera que nuestro objetivo sea ganar a Cristo en todo momento, en todo lugar, en toda circunstancia, en toda prueba que podamos encontrarnos. Oro que esto sea una realidad para nosotros y que esta mañana, mientras pensamos en la vida del apóstol Pablo, podamos crecer en más y más profundidad espiritual, porque la necesitamos. En un mundo tan vacío, tan hueco, tan lleno de sí mismo, pero carente de Ti, nosotros en verdad necesitamos venir a Ti de todo corazón. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Te damos las gracias en este momento y te adoramos, bendito Padre y bendito Señor, que estás en los cielos. En Tu nombre oramos. Amén y amén. Que el Señor te bendiga en esta ocasión. Gracias por acompañarnos el día de hoy. No olvides compartir este devocional con todos tus conocidos Y recuerda que puedes seguirnos en Podbean, Spotify y Facebook como CCBN Los Mochis para que puedas escuchar todos los mensajes, los devocionales y también seguir nuestras transmisiones en vivo. Esperamos que nos acompañes el día de mañana. Que el Señor te bendiga.